En estos días de finales de octubre, principio de noviembre y durante todo noviembre, la actividad de formación que hago se multiplica. Porque, en parte por mí mismo, porque si hay una estación, una época del año en la que me gusta coger la cámara y pasear por cualquier sitio, ya sea la ciudad o ya sea la naturaleza, buscando encuadres, colores y luces, pues un poco más mágicos de lo que puede ocurrir cuando lo haces en pleno verano, es esta, el otoño. Por un lado tienes la temperatura perfecta, no hace mucho frío todavía, pero ya no hace el calor extremo que venimos a tener en los meses de verano. Y por otro, resulta que la naturaleza nos da ese toque mágico con muchos detalles, muchos matices. El más evidente, obviamente, los árboles, ¿no? Que se visten de colores de otoño, amarillos, rojos, naranjas, marrones, muchos tipos de colores que hacen que la imagen que estamos acostumbrados a ver en la época estival cambie radicalmente. Pero hay muchas más cosas, muchísimas, empezando por la propia luz. Hoy me he venido a pasear por la ciudad y, de hecho, me estoy separando un poquito de la ciudad, me vais entre edificios, claro, pero voy subiendo, por eso me oiréis y paro una vez más, voy subiendo en Cuesta Ron, que se llama Cuesta de Gómeres y que es la cuesta que da acceso a la Alhambra, porque voy buscando el bosque de la Alhambra. Si hay un sitio donde puede estallar el otoño en esta ciudad es ahí. Quizás sea demasiado pronto, quizás todavía falte un poquito de madurez en la estación para tener los colores típicos del otoño. Pero los colores del otoño no son sólo los colores amarillos, marrones o rojos de la vegetación. Son muchos más. Y vamos a buscarlos hoy, además haciendo un ejercicio de estos de fotografía, que a mí me gusta y que os animo a que hagáis. Voy con la cámara, con la Sony a 6700, pero llevo una lente muy particular y que no voy a cambiar. En la mochila llevo otra, el Zuma Standard, el Sigma que ya sabéis que uso, que es el 18-50, pero no voy a ponerlo. Voy a trabajar todo el rato con este Sigma 10-18, que es un angular extremo y que me va a obligar a cambiar el punto de vista. Una de las mejores maneras de entrenar la visión fotográfica es hacer fotos, como siempre os digo. Pero un siguiente paso es obligarte a trabajar con una focal concreta e intentar sacar partido a algo en el que tú de primeras lo verías y harías la foto con otra focal. Vamos a verlo y empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Parece mentira que justo en el corazón de la ciudad, de Granada, y es una zona en la que no suelo adentrarme mucho, no suelo traer mucho por aquí cuando hago vídeos. Tengamos esto en lo que ya estoy inmerso. Fijaros qué camino tengo detrás mío, delante ahora. Es lo que aquí en Granada llamamos el Bosque de la Alhambra y literalmente es un bosque. Entras a otro mundo y no deja de ser interesante notar esa diferencia, esa frontera entre el mundo de abajo de la ciudad y el mundo más poético, onírico, más irreal de aquí arriba. Porque directamente, aquella puerta, que creo que todavía veis al fondo, aquel arco, que es la puerta de las Granadas, da paso a lo que siempre se ha conocido como la Colina de la Alhambra o la Ciudadela de la Alhambra. Separa lo que es este increíble monumento, más allá de lo arquitectónico, del resto de la ciudad. Siempre lo ha separado y me temo que siempre lo separará. Y pasar por aquí es una auténtica gozada. Hablando de lo que os decía, de los colores de esta época, del otoño, pues ya veis, todavía está todo demasiado verde. Aunque dependiendo de las diferentes árboles que tengamos, y ahí me pilláis, yo no soy botánico, no me manejo muy bien, pero dependiendo de las especies, aquí hay muchas, pues unas ya amarillean, otras incluso han perdido ya la hoja, otras están totalmente verdes y otras empiezan a amarillear. Eso, esa pequeña magia de colores, esa diversidad de colores también, es muy interesante a mi entender. Y además, lo que os decía antes, los colores del otoño no solo se basan en el follaje de las hojas, de los árboles, sino en la propia luz. Estamos a finales, muy finales de octubre, cuando os grabo este vídeo, y resulta que ya hemos pasado el equinoccio de otoño. Bueno, eso implica que la luz vertical y poderosa que teníamos en el estío ha dejado paso a una luz que cada vez, cada día, va a ser más suave, más mortecina, de manera que va a cambiar la percepción, tanto visual que tenemos nosotros de los lugares, como que va a tener nuestra cámara, o como lo vamos a ver a través de nuestra cámara. Ahora, como os digo, los colores del otoño no son solo los de los árboles, sino los matices que tienen las diferentes cosas que podemos poner delante de nuestra cámara, con la luz matizada, suave, tenue, mortecina, que nos anuncia la siguiente estación. Me estoy poniendo muy romántico, pero es que yo creo que es por el lugar. Nos anuncia la llegada del frío. Eso también son los colores del otoño y tienen algo especial. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ya que subo a la Alhambra os tengo que contar cositas. Esto que veis detrás mía, eso, que ya os he grabado mejor para que lo veáis bien, es la puerta de Birrambla. Quien conozca Granada sabe que en el centro de la ciudad hay una plaza, que se llama Plaza de Birrambla. Esa coincidencia de nombre no es casual. Esta es la puerta que guardaba las puertas, las murallas, valga la redundancia, de la ciudad, allá por la zona de Plaza Birrambla, en la época nazarí. Puerta que, con el paso de los siglos y del tiempo, quedó fuera de la planificación urbana, lógica, de una ciudad más moderna. Pero se tuvo la certeza y el buen hacer de no destruirla sin más, sino trasladarla piedra por piedra aquí, en mitad del bosque de la Alhambra. De manera que hemos conseguido, se consiguió con eso dos cosas. Una, mantener un monumento de alto valor histórico, evidentemente, y dos, darle a esta parte del bosque más magia todavía. En medio de los árboles, en medio de la vegetación, te encuentras en estos dos arcos que te llevan, no sabemos a dónde, en principio a ningún sitio, y merece mucha la pena verla. ¡Gracias! ¡Gracias! Como veis, hablar de bosque aquí es fácil, porque es que, literalmente, estamos inmersos en un bosque mayor, mayoritariamente caducifolio, que hace a este lugar especial y fuera de rango. Es de estos sitios en los que dices, bueno, estamos en el sur de España, llueve poco, esto no está en rango, esto que hace aquí, ¿no? Lleva aquí mucho tiempo, tiene incluso un pequeño microclima, y aparte de los muchísimos cuidados, evidentemente, que tiene por parte de la gente que está aquí, de jardinería, pues tiene algo especial, ¿no? Castaños, robles, tenemos de todo aquí. Y ya habéis visto esos rinconcitos, como, por ejemplo, esa fuente de abajo, que os he hecho una foto, ahí abajo, la fuente, que siempre se la ha llamado, no sé si se tendrá algún nombre más, digamos, oficial, pero siempre ha sido la fuente del tomate, y la fuente de Ángel Canibet, con la cabra, que son realmente bonitas. Vamos a seguir buscando una de las puertas de entrada a la ciudadela del Alhambra, y maravillándonos con el paseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!